Después de protagonizar una gran polémica, tras comportamiento junto a una fan, parece que las cosas van empeorando para el considerado rey del reggaetón moderno. Le avientan bebida a Bad Bunny en pleno restaurante. ¿Le llegó el karma? La polémica por el comportamiento del cantante puertorriqueño Bad Bunny, quien esta semana lanzó el celular de una fan al mar cuando ésta le pidió un autógrafo. No cesan las redes sociales, ahora se dio a conocer un video donde presuntamente un fan le avienta una bebida. Una grabación compartida por Suelta la Sopa, se difunden imágenes donde se observa al puertorriqueño arribando a un lujoso restaurante. Acto seguido Bad Bunny, se dispone a saludar fraternalmente a sus amigos que ya lo esperaban y lo que pasaría después nadie puede creerlo. Posteriormente en el video se muestra como una persona a lo lejos le avienta una bebida directamente al artista, por lo que rápidamente el intérprete de Me Porto Bonito enfureció y se dirige a reclamar a quien los mojó a él y a sus amigos. ¡Gracias!